¡Kenneth! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Buenos días, profe! ¿Cómo estás, Kenneth? ¿Cómo amaneciste? ¡Muy bien! ¡Excelente, Kenneth! ¡Sos el número uno en conectarse! ¡Qué bueno! Estás a tiempo, puntual. ¡Gracias, profe! ¿Ya comiste Kenneth? ¿Desayunaste algo? ¡No! ¡No! ¡Ah! Te vas a cansar hoy, entonces vas a... Cuando terminemos física, te vas a comer toda la comida. ¡Sí, profe! Hasta le vas a tener que quitar comida ahí a Julio. ¡Sí! ¡Hola, gemelitas! ¿Cómo están? ¡Buenos días! ¡Hola, chicas! ¿Cómo están? ¡Buenos días, mi hermano Julio! ¡Hola! ¡Isabela Milán! ¿Cómo estás, Isabelita? ¡Chicas! ¿Cómo están? ¡Hola, Aaron Morales! ¡Buenos días! ¡Buenos días, profe! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Buenos día, pofé! ¡Hola, cómo estás! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, Aaron? ¡Buenos días, profe! ¿Cómo estabas? ¿No estabas ahí en pantalla? ¿Dónde andabas? ¿Ya te habías escapado? ¡Es Matías! Soy yo. Ah, Matías. Es que ahí dice Aaron. Es que estoy conectado en la compu de papi. Es que estoy conectado en el compu de mi papi. Y mi papi se llama Aaron. Ah, mira, pues. ¿Cómo puedes cambiarle el nombre? Te voy a ayudar. Ahí en tu nombre aparecen tres puntitos. Le das en esos tres puntitos y te aparece hasta abajo renombrar. Si te vas en participantes, si te vas en participantes, aparece opción más. En participantes te vas en opción más. ¡Buenos días, profe! ¡Yo sé que voy a escribir mi nombre, Mami! Escribes renombrar y ahí puedes escribir tu nombre. Y luego tu papi pues vuelve a escribir su nombre. Y cambian el nombre. No se descontrolan nada. ¿Sí? Gracias. Gracias. ¡No! Hola, Adrianita, Peñaloso, ¿cómo estás? Buenos días. ¡Gari! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Gari? Mami, no me ayudes. Yo puedo. Javier y Fátima Sical. ¿Cómo están, chicos? José Ángel, ¿cómo estás? Nicole Juárez, buenos días. ¿Cómo estás? Estás quedando dormidita ahí en la pared. ¿Cómo vas a hacer el examen? No, el examen es, el examen es la otra semana, el 10 al 14. Nos toca el viernes 14. ¡Hola, Jéremi! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Luz Enrique! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Peofe! ¡Hola, Daniel! ¿Cómo estás? ¡Buenos días, Peofe! ¡Sofía Machín! ¿Cómo estás, Sofía? Ahí te vi que estabas saltando a la par de tus... ¡Esto es la O! ¿Dónde está? La O. Este es el 0 y este la O. ¡Buenos días, Pichel! ¡Hola, hola, Javier! ¡Hola, Pichel! ¡Hola, Sofía! ¿Cómo están? ¿Verdad? ¿R? ¿E? ¿R? No, de primero la E. ¡R! Ahí está. Bueno, estamos dándole unos... ¿Y ahora? Ahí va. ¿Ah? Les estamos dando unos segunditos a nuestros compañeritos para que logren conectarse y poder empezar. Mientras tanto, es importante que... ¡Aida! ¡Berenice! ¿Cómo estás, Aida? ¡Bien! ¡Excelente, Aida! Bueno, importante, si quieres hablar o preguntarme algo, pues... ¡Ya, profe! ¡Excelente! Ahora sí, me aparece Matías. ¡Excelente, Matías! Importante que enciendas tu micrófono y que puedas hablar, ¿sí? Si no enciendes tu micrófono, entonces va a ser muy difícil que pueda escucharte y que los demás podamos escucharte porque no se escucharía nada, se escucharía. Nada más, yo veo nada más que mueves tu boquita, pero no sale el audio. Así que, si necesitas hablar, activa el audio. Así que, si necesitas hablar, activa el micrófono y quítale esa... ¡Teacher! Gracias, ¡Teacher! ¡A descansar! Y ahorita le toca trabajar a tu hermanita, ahora le toca sudar a ella. ¡Hola! ¿Cómo estás, Alan? ¡Buenos días! ¿Cómo estás, Carol? ¡Carol Vázquez! Creo que si ponemos el nombre de nuestros estudiantes, sería mejor para poder identificarlos. Y, pues, como aquí en pantalla me aparece el nombre, pues, poder nombrarlos más fácilmente. Ahí está, se están conectando. ¡Buenos días, profe! ¡Hola, buenos días! ¿Cómo estás? ¡Hola, la mamá de Alan! ¡Ah, mucho gusto! ¡Buenos días! ¡Alison, buenos días! ¡Discúlpe, tengo una pregunta! ¡No sé! ¡Dígame! Fíjense que a la misa de uniforme no sé si hay posibilidad de que no la utilice. Perdónenme, es que creo que se corta un poquito la señal. No sé si será el internet o la señal. Sí, es el mío. Si quiere, puede escribirme un mensaje en privado. Así yo puedo leerlo y le respondo, para que sea un poquito más fácil. ¡Buenos días, profe! ¡Buenos días! Sí, es que le oigo entrecortado y solo le escucho una palabra, una letra o dos letras. ¡Buenos días! ¡Hola! ¿Cómo estás, Vanessa Chocón? ¡Bien! ¿Cómo me decís? ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Sofi! ¡Buenos días, profe! ¿Cómo estás, Sofí? ¿Ahí puedo ver a tu hermanita o es tu hermanito? ¡Es mi hermanita! ¡Ah, es tu hermanita! Sí. Ahí está contigo, voy a hacer ejercicio. ¡Valerie Santos! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¡Santiaguitos y Fuentes! ¿Ya puedes encender tú? ¡Buenos días! ¡Chicas! ¿Cómo estás? ¡Hola, tía! ¡Santiaguitos y Fuentes! ¡Hola! ¡Bianca y April! ¿Cómo están, chicas? ¡Bien! ¡Excelente! ¡Con ánimo! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Camila Cruz! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Javi! ¡Buenos días! ¡Javi! ¡Ya me pongo amiguitos, Javi! ¡Hola! ¡Hola! ¡Rosita! ¡Y Santiaguitos! ¿Cómo están? ¡Me siento que tal vez hay algo! ¡Y Santiaguitos! ¡Bueno! ¡Eh! ¡Me estoy esperando! ¡Ahí está! ¡Bueno! ¡Muy bien! ¡Listo! ¡Vamos a empezar! ¡Vamos a empezar el calentamiento! ¡Vamos a empezar el calentamiento! ¡Así que por favor necesito que te alegres! ¡Vamos a empezar el calentamiento! Necesito que te alejes un poquito de pantalla. Puedes encender tu cámara de video en este momento. Para que... Santiago Cifuentes y Santiago Vásquez. ¿Cómo están chicos? ¡Buenos días! Se estaban conectando y apareció muy bien. Iniciamos la parte del calentamiento. Esto es importante antes de comenzar cualquier ejercicio. Debemos de realizar siempre el calentamiento. Para evitar alguna molestia muscular. Después de realizar todo ese esfuerzo físico. Así que comenzamos el calentamiento. Así que síganme en esta rutina. Rutina de calentamiento. Observa siempre en pantalla para el cambio de cada ejercicio. Ya pueden levantarse de donde están sentaditos. Y ubicarse un poquito lejos de la cámara. Para poder empezar. Así que iniciamos en 3... 2... Isabela Milán. ¿Cómo estás? Y... Comenzamos el calentamiento. ¡Vamos! 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 ¡Adiós! 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 Otro brazo. Otro brazo. Otro brazo. Otro brazo. en este momento pues apuntando un poquito hacia el suelo para que pueda observarte realizar estos ejercicios importante que siempre veas hola buenos días Rodrigo ¿cómo estás? importante que siempre veas en pantalla para el cambio de cada ejercicio y no te quedes pues atrás Darlene Rodríguez ¿cómo estás? buenos días Rodrigo buenos días buenos días Daniel Isabela ¿cómo estás? buenos días también Santiago Vázquez ahí está muy bien avanzamos importante que siempre veas a la cámara para el cambio de cada ejercicio así que listos y listas en este momento nos vamos a sentar en el suelo para este ejercicio de estiramiento comenzamos en 3 2 1 y pues avanzamos 1 y pues avanzamos ¡Vamos! 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 muy bien excelente bueno si sentimos un poquito de dolor en nuestras atrás de nuestras rodillas pues puede hacer que llevamos mucho tiempo de no hacer un estiramiento completo como el día de hoy y pues algunos que todavía tienen esa flexibilidad y no la han perdido pues no sintieron un poquito de dolor nada más estiramiento bueno pasamos al material vean en pantalla voy a colocar ahorita en este momento mi material para que ustedes puedan colocar el suyo y estemos en la misma sintonía sí buenos días santiago cuál dijo el material ahí está en este momento lo puse en pantalla ya puse mi línea de papel en el suelo en el otro lado en el otro extremo puse mi canastita con mis cintas de papel mira en mi pantalla mira mi pantalla para que veas el ejemplo ya bloqueé bloqueé hasta allá en una esquina mi canastita con bolitas y enfrente puse mi línea de papel ahí puedes ver en la pantalla ahí puedes ver en la pantalla puse mi línea de papel y en el otro lado pues puse coge cuantas bolitas sí nada más cinco bolitas cinco cinco bolitas de papel pusimos nada más dentro de nuestra canasta y están aquí vean aquí tengo mi canasta mi bolitas mi línea de papel sí ahí está muy bien excelente ahí está recuerden mi canastita con mis bolitas de papel no la tengo que tener en la mano la voy a poner adelante adelante de mi línea de mi línea de papel ahí está excelente la línea de Rodrigo de Adriana Peñaloso ahí está perfecto Nicol Juárez Gary está colocando su material Sofía Ochoa ya la tiene Matías también Kenneth ya está en posición Daniel Juárez también Luis Enrique ya está listo Hermanas Maldonado también ya tienen su material María Ángel ¿cómo estás? Buenos días vamos a colocar en este momento nuestro material iPhone creo que iPhone creo que son nuestras gemelitas ¿verdad? o no sé si se cambiaron de usuario ahí está ellas son son nuestras gemelitas Sheila Jiménez pues puedes tener tu cámara de video Isabela Jane Isabela ¿sí? ahí está bueno Camila ya está lista Wilke Edson Matías Luis Enrique Alison de Aida Bernice ya está lista Vanessa Chacón Sofí Valery bueno ya están todos listos Rosita también ya está lista bueno ya están todos listos Jeremy también Javi ya está listo también bueno vamos a empezar el ejemplo vean vamos a empezar el ejemplo ejercicio número uno ejercicio uno vamos a realizar equilibrio ¿sí? sobre nuestra línea de papel vamos a caminar en puntitas vean el ejemplo vamos a caminar en puntitas y vamos a extender nuestras manos vamos a extender nuestras manos haciendo un avioncito voy a ir de puntitas sin salirme de mi línea de papel ¿qué pasa si pongo un pie afuera de mi línea de papel? tengo que regresar de nuevo al inicio y comenzar de nuevo vean voy a llegar hasta donde está mi canastita voy a tomar una bolita de papel miren me la voy a colocar aquí miren en mi mentón y la voy a apachar con mi cabeza y mi mano para que no se caiga ejemplo vean el ejemplo vean el ejemplo del ejercicio ejemplos voy a apagar un poquito el micrófono para que no se queden interferencias y no les cambie y no les cambie la pantalla del que está realizando el sonido así que ejemplo vean puntitas agarré mi bolita de papel me la voy a colocar aquí vean me la voy a colocar aquí aquí en mi cabeza me la voy a colocar aquí aquí la tengo y voy de regreso ahí está bueno bueno ahí está el ejemplo puntitas puntitas hacia adelante agarré mi bolita me la puse aquí entre mi mentón y mi pecho la presioné un poquito fuerte y regresé sin tomar mi bolita ni llevar mi bolita con las manos la debo llevar siempre aquí entre mi mentón y mi cuello y voy a apacharla para que no se me escape ¿sí? eso lo voy a realizar con mis cinco bolitas de papel ¿qué pasa? profe ya me acabé mis cinco bolitas de papel ya terminé ¿ahora qué hago? voy a regresar mis bolitas regreso mis cinco bolitas de papel y comienzo de nuevo ¿sí? significa que si se te acaban tus bolitas las regresas de nuevo a tu canastita y empiezas de nuevo hasta que se acabe el tiempo y todos terminemos iguales ¿sí? bueno listos y listas nos ponemos en posición en nuestra línea para poder comenzar listos y listas nos ponemos en posición y comenzamos en tres dos uno y comenzamos vamos pues Nicole ¿te recuerdas de extender tus bracitos haciendo un avioncito? tienes que levantar tus bracitos para equilibrio dale ahí está excelente dale ahí está muy bien perfecto vamos Javi ya comenzamos dale pues muy bien Alison recuerda recuerda te pones tu bolita en el cuello regresas punta de pies punta de pies ahí está excelente Gary recuerda levantar los brazos haciendo un avioncito ahí está excelente nada son en el cuello cerro hay un día aquí que un día Gracias. 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 Vamos, Rosita. Y Santiago. Vamos, pues. Luis Enrique, si ya terminaste, devolve tus pelotitas y volvés a empezar. Dale, pues. Ahí está. Excelente. Vamos avanzando. Excelente, Jeremy. Equilibrio sin salirnos de nuestra línea de papel. Tiempo, tiempo, tiempo. Bueno, se acabó el tiempo. Vean. Ahora lo vamos a hacer más difícil. Ahora lo vamos a hacer más difícil. Ahora tenemos que pasar corriendo. Ahora lo vamos a hacer corriendo. Lo vamos a hacer rápido. Lo vamos a hacer lo más rápido que podamos. Ahora ya no vamos caminando de puntita, sino ahora lo vamos a hacer corriendo. Significa que voy a tener que devolver en este momento mis bolitas de papel. Las voy a regresar al inicio para poder comenzar. ¿Listos? Voy a tener que comenzar desde el inicio para... Llevo mis bolitas de papel del inicio. Y bueno. Cuando empiece el conteo regresivo, ahora lo vamos a hacer lo más rápido y corriendo que podamos. Rápido. Bueno. Vean, pues. Si se me acaban mis bolitas de papel, las voy a regresar y voy a volver a comenzar. ¿Sí? Quiero ver cómo lo hacen ustedes ahora corriendo lo más rápido que puedan. ¿Listos y listas? Comenzamos en tres. Ahora ya no es caminando, es corriendo nuestra línea. Tres, dos, uno y comenzamos. Nos vamos, pues. use 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 voice use Vamos, Rosita y Santiago. Hola, Santiago. Bueno, excelente, Nicole. Rápido. Lo más rápido que podamos. Muy bien, Kenneth. Así es, rápido. Equilibra nuestra línea sin salirnos. Ahí está, perfecto. Vamos ahora, Rodrigo. Corriendo, Rodrigo. De regreso. Ahí está, excelente. Ahí está. Excelente, muy bien. Ahí está. Se me terminaron mis bolitas y las regreso de nuevo. Si se terminaron mis bolitas, las regreso de nuevo y comienzo otra vez. Ya nos quedan unos segundos. Vamos. Vamos. Y tiempo. 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 Veamos. Ahora sí, pasamos al ejercicio un poquito más difícil. Tiempo. Ahora sí puedo tomar un traguito de agua pura. Si tengo mi pachón, voy a tomar un poquito de agua pura. O si tengo un vasito, pues voy a tomar con mi vasito de agua. O mi pachón de agua pura. Un traguito de agua pura para refrescar y recargar un poquito las energías. Si ya tomaste agua pura, pues me puedes poner like. Para ellos saber que tú ya estás listo y lista para el siguiente ejercicio. Bueno. Excelente. Ya están poniendo like todo. Ahí está. Perfecto. Bueno, vean pues. Siguiente ejercicio. Ahora voy a ir a traer mi bolsa del mercado. Mi bolsita del mercado que les pedí. Ahora la voy a ir a traer. ¿Cómo estás, Javi? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó, Javi? ¿Estás bien, Javi? Bueno, vean. Voy a ir a traer. Vamos, vamos. Voy a ir a traer mi bolsita del mercado. Y vean, ¿dónde me la voy a colocar? ¿En la cabeza? Aquí. Me la voy a colocar en el hombro. Bueno, porque en este momento vamos a salir a comprar lo siguiente, ¿sí? Bueno. Ahí está. Ya todos tienen su bolsita del mercado. En este momento vamos a ir a comprar. Vamos a ir a comprar. Vean, pues. Paso número uno. Tener mi bolsita del mercado. Paso número dos. Paso número dos. Sí. Profe. Decime, Isabela. Mira, ahí está en mi bolsita. No puedo verte, Isabelita. Creo que tienes el dedo en tu cámara. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Y ahora ya puedo verte. Bueno, ya tengo mi bolsita del mercado. Uno. Dos. En este momento me voy a quitar mis tenis. Me voy a sacar mis tenis. Me voy a quitar mis tenis. Bueno, me voy a sacar mis tenis. Los voy a hacer a un lado. Vean. Ya me quedé sin zapatos. Sí. Ahí está. Ya me quité mis zapatos. Y voy a tener mi bolsita del mercado. Ahí está. Muy bien. Ahí me zafé mis tenis. Los voy a colocar hacia un lado. Los voy a hacer a un ladito donde no me sirvan de obstáculo. Donde no estén en mi camino para no machucarlos o no lastimar mis zapatos. Los voy a hacer hacia un lado, ¿sí? Sofie Mayen. Sofie Mayen. Vas a tener que participar en el campeonato de gimnasia. Fíjate, Sofie. De giros. De giros como la película de Frozen. Así. Así. Vas a tener que participar en ese concurso de vueltas. Te vamos a realizar. Muy bien. Bueno. Ahí está. Ya tengo mi bolsita. Ya me saqué mis tenis. Ya tengo todo listo y preparado. Ahora vean. Me voy a colocar al final de mi línea. ¿Sí? Me voy a meter dentro de mi bolsita. Y me voy a desplazar saltando hacia adelante. Voy a hacer un salto hacia adelante dentro de mi bolsita del mercado. Voy a tomar una bolita de papel. La voy a meter dentro de mi bolsa. Y me voy a regresar saltando. ¿Sí? Si se me terminan mis cinco bolitas, pues les voy a regresar a su lugar y voy a volver a empezar de nuevo. El salto es hacia adelante. ¿Sí? Ahora no. No salto sobre mi línea de papel. Ahora voy a saltar a la par de mi línea de papel para no lastimarla y no dañar mi material. Lo voy a hacer hacia del lado derecho y de regreso del lado izquierdo. Vean. Ejemplo. Ejemplo para que puedan ver cómo tienen que realizarlo. ¿Sí? Pueden acercarse en pantalla para que vean un poquito el ejemplo y pues poder hacerlo muy bien. Listo. ¿Sí? Listo. Ya tengo mi bolsita. Primer paso. Adentro. Adentro. Sí. Ahí está. Saltando. Agarro mi bolita de papel adentro. Dejo mi bolita afuera y empiezo de nuevo. Ahí está. Muy bien. Ahí está. ¿Vieron? Salto hacia el frente. Agarro una bolita de papel. La meto adentro de mi bolsa. Me regreso saltando. Llego al otro lado de mi línea. Voy a sacar mi bolita de papel. La voy a colocar a la par de mi línea. Y comienzo de nuevo. ¿Sí? Objetivo. Cinco bolitas de papel. Si se me terminan todas, me voy a salir de mi bolsita. Las voy a regresar a su lugar. Y comienzo de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos? Bueno. En menos de 15 segundos. En menos de 20 segundos. Se va a cortar el enlace. Gracias. Y nos conectamos de nuevo. En menos de 20 segundos. Se va a terminar el enlace. Y nos conectamos de nuevo. Para poder terminar este ejercicio. ¿Sí? Ya quedan unos segundos. Y se va a cortar el enlace. Y pues volvemos a ingresar. Y empezamos. Para mientras pueden empezar a practicar. Podemos empezar a practicar para cuando empiece el conteo regresivo. Pues comenzamos. Disculpe, profe. Soy la tía de Sofía. Fíjese que Pablo comienza una clase con el profesor. Gracias.